La multitud avanza sin manifestaciones violentas, hasta el momento es una movilización ordenada. Sin embargo, lo que comentaste hace algunos minutos es preocupante, lo venía comentando también Sigrid y Carolina, respecto a la posibilidad de una paralización de tres días en la zona de Puente Piedra. Recordemos que todo lo que es el óvalo de Puente Piedra, la avenida Juan Lecaros, la zona colindante, la zona que está al lado de la Panamericana Norte, tanto de ida como de vuelta, son zonas altamente comerciales y vemos un accidente. Diana Pozo nos va a reportar un accidente en este instante. Sí, Pedro, es en el kilómetro 27 de la carretera Panamericana Norte, una moto, taxi, ha perdido el control y ha terminado cayendo de costado. En esos momentos, algunos vecinos de esa zona están corriendo a poder socorrer a las personas que están al interior de este vehículo. Ahí observamos, está prácticamente en medio de la carretera. No logramos divisar, nosotros estamos a un kilómetro de distancia aproximadamente, Pedro, pero lo que vimos y fuimos testigos es que esta moto sorpresivamente perdió el control y terminó cayendo de costado. Tenemos imágenes del accidente que en este instante se están viendo. Fue un atropello, ¿no? Atropello a una pared. Precisamente por evitar atropellar a dos personas que venían caminando, es que pierde control, pero cae sobre la pierna de una de estas personas. Tenemos las imágenes. Ahí las vemos. Dos personas que venían por la vía, porque claro, está cerrada, todos tratan de llegar a su trabajo. Cae sobre una mujer, golpea a un hombre. Ahí vemos cómo este auxilia a su compañera, a su amiga. Son imágenes muy fuertes, sin duda, pero que grafican la situación que se está viviendo en la Panamericana Norte. Y dentro de esta mototaxi también iba, al parecer, un niño, porque hemos visto cómo lo sacan. Él está bien, sale caminando. Y otras personas que están dentro del vehículo, este mototaxi celeste, que por evitar el atropello, como mencionaba Carolina, ahí está el instante en que trata de evitar... Pero la atropella, Pedro. Igual la golpea, ¿no es así? La golpea, ¿no? Así es. Evidentemente ahora las pistas son tierra de nadie. En momentos en los que la vía está completamente cerrada y la gente, pues, por supuesto, en su desesperación, no ve por dónde cruzar. Y, bueno, aparentemente este mototaxi también ha tenido complicaciones al momento de frenar, ¿no? Claro, pero viniendo de atrás, sin duda, el chofer tiene la necesidad de estar atento y evitar este golpe que todos hemos observado, atropello, golpe. Llegó la policía, se está brindando los primeros auxilios. Tenemos imagen muy fuerte, dramática, a ver cómo cae sobre la pierna, golpea a esta mujer, que sin duda está en un problema bastante serio, porque vemos que su acompañante, la auxilia, luego comienza a cojear. Diana nos trae más información. Sí, Pedro, en realidad ustedes han tenido una mejor vista de lo sucedido, gracias a las decisiones de nuestro compañero Jaime Carrillo, quien mostraba precisamente el panorama que se vive acá, ¿no? Que es justamente la concentración de algunos piquetes de manifestantes y algunos que venían caminando, porque como tú bien señalas, es una vía donde no existe una vereda para el paso peatonal. Y ante la necesidad y la urgencia de poder dirigirse a su trabajo, muchas personas están caminando y ya lo habíamos anticipado nosotros, ¿no? Que esto podía suponer un peligro y un riesgo, porque hay vehículos que vienen a velocidad, comprendiendo que la vía está libre, pues aprovechan esto, ¿no? Ya hay un patrullero de la policía que está en el lugar, motorizados también hemos observado, hay ambulancias cercanas, esperemos que alguna de ellas también llegue hasta este punto para auxiliar a las personas heridas. Esto sucede en el kilómetro 27 de la carretera Panamericana Norte en los carriles que dirigen hacia el centro de Lima. Por lo pronto se ha optado por restringir aquí dos carriles de circulación de esta vía a fin de auxiliar tanto a los pasajeros de esta mototaxi como a la persona también que ha sido atropellada, alcanzada por esta unidad que en momentos en que se registra ese atropello termina cayendo de costado. Así es, Diana. Dos personas que aparentemente estaban yendo a trabajar, un joven con corbata, una mujer también joven con un bolso y que son embestidos de alguna manera por esta unidad de mototaxi que vemos cómo pierde la estabilidad de manera tan fácil. La DEA para evitar una colisión y se va con todo. Lamentablemente cae sobre las piernas y luego da la vuelta a esta mujer como estamos observando, una situación de cuidado. Esperemos que la policía pueda conducirla cuanto antes a un centro médico para que sea atendida, tanto ella como la persona que en esa imagen la está auxiliando. ¡Gracias!